Nunca los 50 primeros días se parecieron a lo que fue un gobierno. A ver, lo voy a decir como lo pienso. Yo creo que no venimos solamente del fin de un gobierno. Venimos del fin del intento de instaurar un régimen. Que afortunadamente no se llegó a instaurar, pero hubo un intento muy fuerte de instaurar un régimen cuyo espejo es Venezuela, claramente. El gran peligro para mí de la continuidad del kirchnerismo era dirigirnos hacia ese abismo insondable que es Venezuela. Uno ve que el macrismo ha reaccionado un poco tarde para algunas cosas y un poco temprano para otras. Me parece que esto que estamos viviendo ahora, este ajuste de las variables de la economía, yo no soy economista pero lo puedo ver, no solamente cree inevitable, sino que fue un mecanismo de relojería que dejaron claramente establecido para que esto sucediera. No se podía seguir con este cuadro tarifario. Era imposible, es insustentable un país, digamos, de esta manera. No se podía seguir con este nivel de empleo público. Un país no se sostiene con esta cantidad de empleados públicos. Yo creo que ahí al kirchnerismo le salió una bomba paradójica, porque es cierto, los últimos días del gobierno hasta el último minuto nombraron personal en el Estado y obviamente son cargos políticos que se remueven políticamente en muchos casos. Pero me parece que esto también le sirve al macrismo para aprovechar esa bomba y barrer, digamos, un poco más de lo que... No sé si correspondía. ¿El kirchnerismo políticamente fue? Sí, sí. Fue y me parece que se va a reabsorber dentro del peronismo como un grupo bastante minúsculo y bastante peculiar. Esto no es nuevo en el peronismo. Me parece que en el peronismo siempre hubo tendencias que se autodenominaran de izquierda, tendencias de derecha, tendencias de izquierda, la famosa tendencia dentro del peronismo. Me parece que en este caso sí, el kirchnerismo es una pequeña caricatura de lo que fue la resistencia en algún momento, de lo que fue algún sector de montoneros en otro momento. Porque, a ver, digámoslo, montoneros también existió. Pareciera ser que uno dice montoneros y automáticamente eso te instala en la derecha. Como si hablar de montoneros, eso, digamos, te instalará en la derecha. Como si montoneros no hubiera sido un movimiento de derecha. Bueno, yo leí hasta que me aburrí, hasta que ya me produjo náuseas leer ciertos columnistas de ciertos diarios que en algún momento tuvieron una función muy democrática, digamos, y realmente se han desvirtuado por completo, donde efectivamente exactamente lo que decís vos. Hay un ensalzamiento de la división, hay un ensalzamiento de la discusión. Incluso uno puede ver un cierto placer un tanto patológico en esta cosa de la discusión. Y la verdad es que yo entiendo que la polémica enriquece el conocimiento. Ahora, una cosa es la polémica y otra cosa, digo, la historia de las ideas es la historia de la polémica. Y otra cosa es la discusión irracional en conducente, deliberadamente en conducente, que yo creo poco a poco se va a ir extinguiendo. Me parece que esto que se dio en llamar la grieta se da en un sector muy pequeño de la sociedad. Digamos, en el sector, si se quiere, más o menos ilustrado, en el sector que lee los diarios, en el sector que está informado, en la clase media, en cierta clase media, me parece que a nosotros nos tocó ese ámbito en el que todo esto se discute. Pero en general uno percibe que estas discusiones no se dan, digamos, en todos los ámbitos. Y yo veo, sí, en estos sectores, mucho fanatismo, solamente comparable a esto que uno ve en estas sectas, en estos pastores brasileros, donde hay, digamos, una ceguera, digamos, tan pronunciada que a veces asusta.